¡Nos vemos el viernes! Hola, están en video. Hola chicas. Hola. 300 mil en este video para que el viernes vayamos a ver a las vecinas, o sea, a la posible novia de Carlitos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y como vi en el video de ayer, me encuentro en México nuevamente. Amigos, hoy es uno de esos días que me siento muy feliz. Feliz, agradecido con la vida. Primero, porque somos 6 millones de suscriptores. O sea, ¿se dan cuenta que ustedes, los vecinos y yo, estamos haciendo un equipo increíble? Y número 2, por esta razón. Así como un año, yo compré una bocina que habla. Para los que ven mis videos hace mucho tiempo, seguramente la conocen. Ella es Alexa. Miren, Alexa, haz beatbox. Alexa, para. Pero eso no es todo, amigos. También compré esto. Una bocina de Siri. Hey, Siri. No, no, qué hijo de p***a. Qué despertador de mierda. A ver, acabo de decir. Oye, Siri. Ah, ahora sí. A ver, veamos, chicos. Oye, Siri, ¿quién es Alexa? ¿Puedes preguntar cosas? No, 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 no. Shhh. Oye, Siri, te odio. Hago lo mejor que puedo. Oye, Siri, chupame la p***a. ¿Y qué es lo bueno de esto? Se están preguntando. Imagínese a Guarura hablándole a esas dos bocinas. Imagínese hacer que se peleen Alexa y Siri. Así que hoy cuando vengan mis vecinos, vamos a tener diversión asegurada. Y como estuve de viaje, no pudimos poner los nombres a las plantas. Así que hoy vamos a elegir los nombres. Ahora sí, amigos, hoy es el cumpleaños de papá de Picurincito. Picurini y Galletita y Jerry y Mike, toda la banda. Así que vengan, acompáñenme porque me da vergüenza y solo... Ah, ¿por qué le da vergüenza? Nada que ver. Acompáñenme a decirles feliz cumpleaños. ¿Vamos? Hola, ¿cómo estás? Bien. No, pero es muy malo eso, ¿sí? No. ¿Es tuyo eso? ¿Es un teléfono nuevo? Mentira. Sí. ¿Celular nuevo, Picurincito? ¿Es un ver, en serio? Sí. Cuando yo tenía cuatro años, ¿a qué tenía? ¿Qué? ¿Un teléfono? Nada, bro. Nada tenía, ¿sí? ¡Feliz cumple, Gerard! ¡Feliz cumple! ¡Gracias! Amigos, vayan a su Instagram a decirles feliz cumpleaños, que se lo merece, ¿eh? Y boom, ponme pelo de cumpleañero. ¡Una araña, una araña, una araña! ¿Me la puedo comer? ¡No! Chicos, es momento. Sí, sí. A ver. Ok, Google. No, ok, Google, no. ¡Mierda! Esto es así. Alexa, ¿cómo estás? Oye, Siri. Estoy en posición, capitán. Esperando instrucciones. Lo siento, no encontré tan extremo instrucciones en tu música. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! ¿Qué opinas sobre si... ¡Cúpame la p***! Lo siento, no tengo ninguna opinión al respecto. Alexa, ¿existen los extraterrestres? Por el momento no hay evidencia científica de que existan otras formas de vida inteligente fuera del planeta Tierra. Amigos, quisieran que hagamos un video haciendo las preguntas. Alexa, háganmelo saber abajo en los comentarios. Oye, Siri, ¿cuánto mide mi p***? No te puedo responder eso desde tu HomePod. ¿Me la va a venir a medir o qué? ¿Qué pasa si tiro este cuchillo y boom a la M? Va. ¡Ah, sí lo explotó! ¿Lo filmaste? No. Ahora me toca, perra. ¡El niño no voy! ¡Sí, no voy a jugar! ¡Vamos, Max! ¡Sus p***! ¡Másala! ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué vas a hacer? ¡Bro, no, no, no! ¡Bro, no, no, no! ¡Bro, no, no! ¡Bro, que eres chocolatado! ¿Qué? ¡Nos vemos el viernes! ¿Qué estás diciendo? ¡Nos vemos el viernes! ¡Bye! ¿Con quién hablas? Con ellas dos. ¿What the f***? ¿Qué onda? No entiendo. ¿Qué onda? ¿Quién soy? ¿Qué pasó? Es que ayer estábamos con Piculí. ¡Ah, pues lo vieron en el video! Sí, pero ¿por qué no es el viernes? ¿Vas a ir a llevarlo el viernes? Sí. O sea, ¿vas a ir a visitar a las nuevas vecinas? Efectivamente. La mente de Faye y Giovanni está viendo... Está viendo contenido hoy. Contenido fresco, pana. ¿Tenés problemas? ¿Te acompaño y lo filmo? No, ninguno. ¡Adiós! Chicos, creo que esto puede llegar a ser muy épico. ¡Explicales! A ver, comenten abajo. ¿Cuántos de ustedes quieren que vayamos a ver a las vecinas que viven? Esas que... ¡Sos son chingos, eh! Amigos, podemos tener una posible nueva pareja. No, ¿qué? ¡Bum! ¡Bum! ¿Filtro de matemáticas? No. ¡Bum! ¿Filtro? De matemáticas, perra. Entonces, próximo viernes vamos. Si lo grabamos, se sube el sábado. En caso de que no vayamos, no es por mi culpa, es por la culpa de él. Porque yo por mí voy. El tema que depende de todo de él, ahora. ¡No, no, tranquilo! ¡Me consigo! ¡Para eso que no... Oye, Siri, reproduce No Somos Lobos. No encontré No Somos Lobos en tu música. ¡Ah, por... ¿Cómo que me la c*** a tu madre? ¡Veamos con Alexa! Alexa, reproduce No Somos Lobos. No Somos Lobos de Fede en Spotify. ¡Toma! ¡Qué c*** de mierda! ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Eh? 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 ¿Mierda? Alexa, para, 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 para. Que me agarra copyright. ¡Para, para, para, para! ¡Estamos robando! Chicos, les vamos a pedir su Instagram, porque, si no, ¿cómo chingados me comunico? Vea, a huevo. ¿Será tu nueva novia? No, no. ¿Será tu nueva novia? No sé. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Qué? Chicos, vamos a ver el Instagram de la chica. Yo tapé en la edición para que no lo escuchen, porque si no, puede ser un descontrol. ¿A quién hablas? Con que Luis y todos los niños se metieron. ¡Luisis! ¡Hola! Alex. ¿Qué pasó? ¿Y Carlos? Que ya no estoy ganando porque ya están reclamando. ¿Qué? Que ya están reclamando. ¡Vedo! No te pongas celoso, bro. Sí, tranquilo, ya. Si pones celoso, picolín. ¡Te mandé mensaje! ¡Uy, te quiero agarrar a tu chica! ¡Hala, mira! ¿Y qué haces tú acá, picolincito? No, 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 fuera, fuera, fuera. Afuera, afuera, afuera. Afuera, da, 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 afuera. ¡Mena! Mentira, picolincito, te quiero mucho. ¿Me querés? Estamos hablando con chicas que están afuera de las vecinas. ¿Querés ir a buscarlas después? No respondió. Una pregunta, ¿por qué estás tan fácil hoy? Está fácil, ¿no? Alexa, ¿quién es picolincito? No estoy segura. Ay, no sabés. Alexa, ¿quién es Fede Vigevani? Fede Vigevani es un canal de YouTube con 6 millones de suscriptores. ¡Hola! Desde la creación del canal el 17 de junio de 2009, ha recibido un total de 841.016.659 vistas en 337 vídeos. ¿What the fuck? ¿Cómo sabe todo eso? O sea, está actualizada. Alexa, ¿quiénes son los vecinos? Según Wikipedia, vecinos es un municipio y localizado... No, chupame la t***. Alexa, ¿quién es picolincito? Según Wikipedia, Luis Domínguez, más conocido como Luis Domínguez, ¿Tú sos Luis Domínguez? Se mudó desde su provincia natal a Buenos Aires. Alexa, ¿puedes ponerle cara de heladilla a picolincito? No. Tequilo rey. ¿Sí? ¡No, no, no! Y los huevos, no, hijo de p***. Chicos, ¿quieren ir el viernes a ver a las chicas? Yo me encargo a sus papás y los llevo. ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias, bro. No, nada. ¿A dónde? ¿Eh? Gracias, bro. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? La chica nos mandó un video del papá diciendo que sí podemos ir. Viajas acá, pone Play Boom. Entonces, ¿sí nos dejas que vengan aquí a la casa o al condominio? Bueno, al condominio, al condominio. Tapamos la cara para que no se vea por las dudas por tema de privacidad. Vamos a llamarlas, ¿se atienden? Hola. 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 Están en video. Hola, chicas. Hola. Bueno, entonces, ¿sigamos el viernes? Sí, casi las dejaron las dos papás. Bueno, entonces, nos vemos el viernes, ¿sí? Sí, quiero. Bye. Chao. Bye. ¿Nos podemos tomar una foto así? Sí, sí, sí. Sí, obvio. Ahí está la foto. Uno, dos. Chao, chicas. Bye. ¿Te gustó? No, no, esa es esa es difícil. Ok, te vi. ¿Y tú? Amigos, esto se puso muy interesante. Hoy es martes. ¿Y por qué es viernes? ¿No es eso? No sé. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué vamos a ir? ¿Por qué somos personas? Mira, mañana vamos a un lugar. El jueves va a estar un amigo. Ah, ok, ya entendí. Amigos, próximo viernes vamos a ir. ¿Cuántos likes nos hace este video? 500.000. No, 500.000 cuando vayamos. Va, 300.000. 300.000 en este video para que el viernes vayamos a ver a las vecinas, o sea, a la posible novia de Carlitos. No. Chicos, estoy muy contento por lo que se viene. Primero las vecinas, luego Luisa. ¡Qué emoción, bro! Amigos, síganme en mi Instagram, Fede y Giovanni. Ahí hicimos fotos muy cool. Soy Carlitos, no tengo Instagram. Estoy siempre en contacto con ustedes. Y las cuentas de mis vecinos son todas estas. Vayan también a seguirlos. Y amigos, gracias por los 6 millones. Pero nada, suscríbanse de todas formas para allá en los 7. ¡Los quiero! ¡Y uno, dos, tres! ¡Sivanna! ¡I'm coming home! Tranquilo, bro. No, 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 no. Tranquilo. Chao, chicos. ¡Sivanna! ¡Sivanna! ¡I'm coming home! ¡Sivanna! ¡I'll never be alone! ¡Sivanna! ¡My beauty of the world! ¡Sivanna! ¡Los no, take a roll! ¡Sivanna!